Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas, que tal estáis, espero que muy bien, helicóptero, tu 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 tu, como molaría que ahora hiciera pum pum contra un edificio, verdad, molaría mazo y todos allá a buscar a ver que ha dado, eso molaría, bueno, bienvenidos de nuevo a otra semana más, lo mejor de los vendedores, esta semana tenemos armas, cargadores, mods perfecto a tope, es más, la vamos a llamar la semana de los mods perfectos, vamos a empezar ya mismo, pero antes, Recordaros que estamos en las fiestas de Navidad del The Division anticipadas Tenemos eventos globales activos durante todo este mes Tenéis toda la información en el canal Tenemos una máscara gratis que aquí la tenemos puesta Que también lo tenéis toda la información en el canal Os dejaré en la descripción del vídeo por si tenéis alguna duda Cajas nuevas navideñas que incluyen el set de Papa Noel Cajas Mark nuevas solo de colecciones para completar vuestras colecciones favoritas Y muchas cosas más No os lo perdáis para eso ya sabéis darle al botón de suscribirse A la campanita para estar atentos de todos los vídeos Y muchas gracias vamos a empezar ya mismo Empezamos con mods perfectos Nos vamos a ir a la zona W46ST y que empiece la fiesta Vale y aquí vamos a ver un modificador que si sois healers os va a encantar 7,5 de distancia de estación de apoyo Ya sabéis cuanto más distancia más alcanza vuestra estación de apoyo A curar, a regenerar balas, a lo que sea Esta es el máximo con lo cual lo llamamos mod perfecto Perfecto, perfecto y Tito lo aprueba Ahí lo tenéis mis queridos amigos y amigas Empezamos por todo lo alto Y ahora sin más dilación nos vamos Si estábamos en W46ST nos vamos a E46ST O sea a su gemela malvada de la derecha Vale y aquí nos vamos a encontrar también si sois healers Otro mod perfecto para curar a vuestros compañeros 6% de primeros auxilios para aliado Es el máximo mod perfecto Tito approve En este mismo vendedor tenemos una mira MK15 O sea con un zoom de 15 Con 5 de daño de tiro en la cabeza 4% de daño de tiro del arma Y estabilidad Nos falla la estabilidad Pero si estáis buscando una buena mira para vuestro rifle de francotirador O para cualquier arma que queráis con buen zoom Esta no está mal Tenerla en cuenta hasta que encontréis una con los 3 daños Que el Tito por supuesto os informará nada más la vea Ahora y para continuar con las piezas nos vamos a ir a aquí A Southpaw Piso franco Southpaw Vale vamos a ver que tenemos aquí Vamos a ver modificador de prototipo de rendimiento De 4% de daño de bomba adhesiva Es el máximo Es esa que me preguntáis muchos que la gente lanza una granada con una pistola Es la bomba adhesiva Es una habilidad no es un arma Es una habilidad como puede ser el pulse Como puede ser el escudo Como puede ser todo eso Vale y esta es el máximo Con lo cual es un mod perfecto Y os lo enseño Por si alguien usa autoridad táctica en solo o lo que sea Vale o sea que Tito La proof para quien la use Ok mis queridos amigos y amigas Sigamos Ahora nos vamos a ir a la caverna Que está aquí a la derecha Aquí perdón A la derecha A de cavern A ver otro modificador Y ahora si que es para nuestros amigos y amigas Del defense Del set del escudo El set favorito del Tito Os voy a enseñar un modificador Que igual os interesa Es 5% de resistencia Al daño Antidisturbos Antidisturbos Antidisturbios Se suele usar sobre todo Si lleváis el set del D3 FNC A PVP Vale En PVP ya sabéis que yo prefiero El de daño del escudo Antidisturbios Pero no está nada mal Es otro mod perfecto Es el máximo Con lo cual si queréis Coger unos cuantos Por si acaso Tito Lo aprueba Que os ha parecido Y ahora Nos toca Seguir Vale Nos vamos a ir a la zona Primero vamos a empezar Aquí A W31ST Porque está justo al lado de The Cavern De donde venimos O sea que vamos para allá Algo me dice Que no son mantas Ni precocinados Aquí Vamos a empezar a ver ya cositas Un puntero láser Os lo enseño Porque es un puntero láser pequeño De los que Van en las pistolas Yo sé que mucha gente Muchas veces No encuentra Este tipo de De modificador Es a veces algo complicado De encontrar De ahí que cuando salió La receta Os lo dije que la pillaseis No es muy bueno 15 de puntería Bueno Daño crítico Bien Tiempo de recarga Bueno Muy baja Vale Pero si lleváis una pistola Que no le podíais poner Modificador Porque no encontrabais Aquí lo tenéis Mis queridos amigos y amigas Luego acá arriba Tenemos un mod De autocuración Para curarnos más De 5,50 Pero ya sabéis Que el máximo Es 6% O sea Que mejor esperar A tener el máximo El mejor Vale Y sigamos Ahora nos vamos Al E34ST Vamos para allá Vale Y ahora sí que vamos a ver Un cargador Bastante interesante Cargador expandido Atención Atención De lo mejor De esta semana 120,50 De capacidad De cargador Casi el máximo Por un 0,50 No es el máximo O sea Por la puntita De una bala No es el máximo 4% De daño crítico Guay Y 4,8 De cadencia de fuego Me gusta Y os la apruebo Tito Apruebo No estaría mal Que si no tenéis Ninguno mejor Cojáis Dos o tres Vale Para todas vuestras armas Recordad que lo podéis Intercambiar Entre armas Entre distintas selecciones Con lo cual Pidáis unos cuantos Está muy muy bien Muy buen cargador La verdad Y ahora Queréis una M4 ligera Aunque no sea muy buena La habéis estado buscando Y queréis probar una Ya sí o sí Pues aquí está el Tito Para daros una Nos vamos a ir A Meat Locker Al armario de la carne A por una M4 ligera No es muy buena Lo dicho Pero Os va a empezar a servir Para acostumbraros Al manejo De la mejor Del mejor rifle de asalto Del juego M4 ligera Que tampoco ha salido De daño un 60% Cosa que se puede mejorar En la estación De optimización Lo único que ha salido Con mi circulosidad No nos gusta Capacidad No me gusta Y celeridad Tampoco me gusta Vale La verdad es que Tiene talentos Muy desaprovechados No es un arma Para llevar Así como Tu arma Para optimizar Sino sería un arma Para eso Para acostumbraros A una M4 ligera Para los que tengáis Ganas de probar El mejor rifle del juego Y ver como va Para ir farmeando Otras Vale Solo os lo enseño Por eso Para los que queráis Una ya desesperada Y ahora nos vamos a ir A otro piso franco Que está cerca de aquí Que es de Laskan La última llamada A la derecha Enseñanos otra cosita Está claro que es otra cosita Porque para enseñaros La misma cosita Pues no voy Vale Os voy a enseñar Un rifle Que realmente No es de nuestros favoritos Lo estuvimos probando Recordar en un vídeo Y está muy divertido Y está muy divertido Lo que pasa es que Vamos Chupa eso balas Que no es ni normal Pero para los que llevéis El escudo Igual para entreteneros Y la verdad es que No está mal como arma Esta arma La P19 Para ponerle el cargador encima Que os acabo de enseñar La convertiréis en un arma Con más balas Del juego Es algo impresionante Y si queréis probarlo Esta ha salido bastante buena Nos ha salido con letalidad Reflejos Y prisa Yo cambiaría prisa Le pondría por ejemplo Depende Si es para PvE Vale Pues le podéis poner Destructivo O depredador O lo que queráis Vale Y si es para PvP Pues le podríais completar Depredador también va bien O letalidad O lo que queráis Vale Está bastante bien Han salido muy bien Los talentos Casi perfectos Y como le podemos Recalibrar el de prisa Tendríamos una PP19 Perfecta Tenerlo muy en cuenta Y no la dejéis pasar Vale mis queridos amigos y amigas Y ahora si que si Nos vamos a Camp Clinton A empezar Con las bases de operaciones Vamos para allá Y como siempre Lo primero que miramos Es Las recetas Diseño de M9 militar Nada Diseño Falta un arma Falta un arma Si es una M4 ligera Por favor comentármelo Y así se lo comparto con la familia Y Tal y cual Vale Falta un arma aquí Echarle un ojo Diseño de máscara de armas Diseño de chaleco de aguante Diseño de SRA1 ¿Qué? Esto es de level bajo ya No lo hagáis caso O sea que aquí faltan modificadores Aquí faltan recetas De modificadores Y recetas De miras O de cargadores Echarle un ojo Porque pueden estar muy interesantes Por desgracia No me las enseña Y os recomiendo Venir aquí Y mirarlas Porque seguramente Todas las recetas Que yo no tengo Es porque merecen la pena Comprarlas O sea que Atentos Al vendedor de Camp Clinton ¿Ok familia? Vale Y ahora vamos aquí Al vendedor especial de equipo Nada nada especial aquí Nada 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 M44 personalizado Depredador Destrucción y aptitud No ha salido mal de daño Pero nada 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 Ahora luego os enseñaré Un M700 Carbon Que no ha salido muy bien Pero es el mejor rifle De francotirador Tiro a tiro De cerrojo ¿Vale? Máscara táctica Con rejuvenecimiento Protección de operaciones especiales Con vigor Mochila de operaciones especiales Con especialización Rodillas de operaciones especiales Con prosperidad Pistolera táctica Con agilidad Guantes de operaciones Con especiales Con decisión Si estáis usando Sets híbridos Como el que os enseñé Pues igual La mochila Y el chaleco Os pueden interesar ¿Vale? Con daño a protección A los enemigos Salud Capacidad de munición ¿Vale? Y tal y cual Luego Modificación de prototipo De rendimiento bajo Modificación de prototipo De 4% de daño De mina rastreadora Es el máximo De daño De mina rastreadora O sea que usáis La mina rastreadora La bolita que Sigue y boom Explota Os va a interesar Comprar unas cuantas También de esta Mod perfecto Tita proof Ahí lo tenéis Cargador expandido Un poco bajo ¿Vale? Comparado con el que os he enseñado Silenciador grande tierra Disparo crítico Daño crítico Y nos falla la puntería Es el único problema ¿Vale? Ahora si nos vamos A la terminal A terminar Y un momento Porque ya he puesto Os he enseñado Un mod máximo Para la mina Un mod máximo Para la granada Pues ahora os voy a decir Donde hay un mod máximo ¿Vale? Para la torreta Aquí en la zona oscura 0-4 Tenéis un mod perfecto Tita proof De la torreta Con lo cual tendríamos Esta semana Como os he dicho Es la semana De los modificadores Y tenemos Tres daños Tres modificadores Que nos aumentan el daño De las tres habilidades Del juego Más características Como es la torreta La mina Y la granada Y si va Aquí recordaros Que han puesto Dentro de las cajas Encriptadas Lo que os he dicho antes La caja encriptada De colecciones Que incluye Todas las colecciones Del Mark 1 Mark 2 Mark 3 Sin tonterías Y la caja Encriptada De vacaciones Que incluye Pues cosas De fiesta Como son Pinturas De navidad Para la mochila Para el arma Y el set De paparuelo ¿Vale? Diseño de SAG 12 Nada Diseño de su VDC Extendida Nada Diseño de rodillas De aguante Diseño de guantes De arma Diseño de mira M4 M5 A2 15 Con distancia Óptima Ay que pena ¿Vale? Diseño de mira De pro Punto rojo Con daño De crítico de arma Estas son las que yo suelo Coger para casa Por si algún día No tengo una mira Y quiero hacérmela Intentar que me salga buena Luego tengo un diseño De modificación Que esto Lo compráis ¿Vale? Es importante Y ya está Porque todo lo otro Es del del bajo ¿Ok? Nos vemos Vamos a ver que tenemos aquí Nada especial En las exóticas Mirad Aquí una PP19 Pero claro No es como la otra Ni de broma Que chula es esta pistola Que chula es esta arma Que chula es esta Que pena En el 2 Mola nada más Porque ya podemos usar un poco Todas las armas que nos gusten No será como aquí Que hay unas ¿Vale? Máximas y punto Máscara táctica Con rejuvenecimiento Chaleco de pistolero Con vigor Mochila de operaciones especiales Con el 2 Con invención Rodillas de operador Con cumplido Pistolero de operador Con fuerza Guantes de operador Con salvajismo Modificación de prototipo De electrónica Muy bajo Modificación de prototipo De rendimiento Le falta un 0,5% Para ser el máximo Con lo cual lo abandonamos Un cargador Tiempo de recarga Capacidad de cargador Daño crítico Freno de cañón Estabilidad Daño crítico Y disparo crítico Bueno, dentro de lo que cabe Si estáis buscando estabilidad Porque jugáis con el mando Y se os mueve mucho Y tal Pues no está mal Porque tiene 2 daños Siempre lo buscamos Con 3 daños Pero si queréis Que no se os mueva el arma Pues habría que tenerlo Un poco en cuenta también ¿Vale? Un PQ laser rojo Nada Una olomira Mirar Buan Olomira Esto es lo que solemos buscar Disparo crítico Daño crítico Daño de tiro de la cabeza Tito Approve ¿Vale? Dependiendo sobre todo Para qué configuraciones Son muy, muy buenas Recordad que esta no tiene Zoom Pero es una mira Que está muy bien Y que hemos aprobado Con lo cual Yo cogería algunas Si no tenéis mejores ¿Vale? Y si, recordad Para los que habéis venido Hace poco Que ahora si que se puede Cambiar de apariencia A vuestro personaje Aquí en el rest room ¿Vale? Se le pueden cambiar Las gafas Se le pueden cambiar Los tatuajes Las cicatrices Todo eso que hemos estado Dos años pidiéndolo Recordad que hace Unos cuantos parches Nos lo habilitaron ¿Vale? Sobre todo para los que Habéis venido hace poco Habéis comprado el juego En Black Friday O los retornados ¿Vale? M4-9 militar Nada Sack nada Auge nada Escopeta nada M700 escarbon Mejor rifle de francotirador De cerrojo Este no ha salido Muy bueno ¿Vale? Nos ha salido con dolor Eficacia ¿Vale? Y elevado Eficacia hay gente Que si que le gusta mucho ¿Vale? Yo prefería disciplina O preparación Siempre Esas son las dos mías Pero bueno Si queréis probarla Le quitáis dolor Y le ponéis disciplina O preparación Pues no está mal Bueno No está mal A gustos A gustos ¿Vale? Ahí la tenéis El mejor rifle de francotirador Aunque no ha salido bueno Si lo queréis probar Esta semana ya tendréis el rifle Y la M4 ligera ¿Vale? Luego de repaca Nada Muelle de cargador Nada Supresor tirano Disparo crítico Daño crítico Y puntería Nada No sobra la puntería Esa empuñadura vertical Distancia última Daño y puntería Nada en especial Realmente Y mira de hierro mejorada Tampoco Nada en especial ¿Vale? Bueno Ya estamos terminando Vamos a visitar A mi vendedora favorita Me acuerdo del primer día Que entré en el juego Que pasada Que aquí hay unos chicos Bueno De vez en cuando Hay unos chicos Mueviendo una caja Y tal Me encanta Me encanta Aquí hay otra gente Bueno Es otra Hay que revisar ¡Eh! Poca broma Chavales Macizo pardo oliva Otra pintura Recordad que solo estará disponible Durante el día de hoy Porque esta chica Lo va cambiando Todos los días La compro La podéis ver en mi arma Es simplemente Una pintura Sólida ¿Vale? Verde Sin ningún secreto Os la voy a enseñar si queréis Me ahogo Es este ¿Vale? Es bastante chula Porque es bastante militar ¿Vale? Bastante Se camufla bastante En la oscuridad Me gusta Me gusta La verdad es que Esto a tenerla en cuenta ¿Eh? No lo niego Es una de las que me ha atraído bastante Caja del buscador Nada Para vender o para romper ¿Tú qué tienes para mí? SR 1 a 1 Que no ha salido con malos talentos Brutalidad Destrucción Y toxina ¿Vale? Pero Bueno Modificación de prototipo de rendimiento 4% de duración de pulse Muy poco Mira Estabilidad Distancia óptima Y daño Nada Nada Ahí lo único La SR 1 Y por los talentos Pero realmente Mejor la M700 Carbon Incluso Así ¿Vale? Ha salido con más daño Y más de todo O sea que nada SM Pero malos talentos SM MGR reconvertido Nada Ocultador de estello Puntería Distancia óptima De rendimiento Nada Vendedor de este Pum 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 Modificación de prototipo 251 Y disparo crítico Oh que pena Si hubiera sido 261 Aún Pero 251 Es un poco bajo A no ser que hayáis venido Hace poco Y aún estéis equipándoos ¿Vale? Es un poco bajo Y por cierto Aquí en el vendedor de recompensas En la primera Ventana Aquí en la primera pestaña Aquí abajo Tendréis vuestra Máscara gratis La que lleva el tito puesta ¿Vale? Pues ya está Si me he olvidado algo Habéis visto algo Que no os lo he comentado Decidlo en los comentarios Para que la familia lo sepa Y pueda ir a comprarlo Espero que os haya gustado Os haya servido de utilidad No olvidéis suscribiros Dejar un buen like Para más Y nos vemos en los próximos Mis queridos amigos y amigas Muchas gracias Por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video